Con Javier Cárdenas Señor Fernando Hola a mí, buenos días. Le llamo de la compañía de telefonía Soy el responsable de reclamaciones del departamento de reclamaciones interiores y usted tiene hecha ya unas tres reclamaciones referentes a un problema de correo electrónico que se le está cobrando Discúlpeme, ¿por qué no llame usted a un número que le voy a decir que es la persona que lleva ese tema? Correcto, he hablado con su señora pero me ha dado su señora el teléfono Me ha dicho que hablara con usted porque ella dice que no quiere que esto... que quiere que le hablemos con usted, me ha dicho Pero... bueno Vamos a ver, bueno, parece ser que ustedes tienen unas reclamaciones hechas porque han dado de baja a ustedes una línea que tenían con nosotros y continúan ustedes con internet y con el fax, ¿verdad? Sí Pero es que no sé qué es lo que están ustedes reclamando Y como responsable de este departamento tengo que darle solución a esto porque están ustedes... vamos, primeramente se han dado ustedes de baja de una línea que eso es delito, para empezar ¿Que nosotros no debemos de baja de una línea de delito? Sí, es delito, sí Si no se cumple, por supuesto, el contrato que tienen ustedes establecido, sí Mire usted, yo... yo no sé... yo no sé dónde va usted pero vamos, si nosotros queremos darnos de baja en una línea y llevamos ya un montón de tiempo con la línea me parece a mí que nos podemos de baja cuando nosotros queramos No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... Porque entonces yo cojo usted, por ejemplo como usted dice que usted será de baja cuando usted quiere yo cojo y corto la línea suya cuando yo quiera Bueno, pues corto mucho la línea... No, es que se está poniendo usted... Se está poniendo usted igual que su mujer Se está poniendo igual que su mujer Yo no me estoy poniendo de ninguna manera Yo le estoy diciendo... le estoy diciendo que si necesito la línea, pues la cojo si no la necesito, pues me iré para otra zona, ¿me entiendes? Sí, pero sí... ¿Qué quiere usted que me diga? Pero no, no, pero sí... Lo que me está usted diciendo es que ustedes como... Sí, pero sí, pero sí, me quiero usted decirme... ¿Qué? No, como ustedes como cliente me lo está usted demostrando Son ustedes traidores como clientes Bueno, a ver usted... que... que hasta luego, ¿vale? Ya lo que usted quiera No, no, ¿ves qué débil es? Llámale tú... Vale Para que él me coja el teléfono Oye, Nandi, ¿te ha llamado alguien de p***? Joder, mira ¿No veas la boca? Tú no sabes cómo me ha puesto el tío Ya le tenía que mandar la mierda Pero mira, diciéndome unas cosas Que me va... Que como soy capaz yo de cortar la línea Pero mira, una forma... Pero mira, me ha dicho Señora, usted no tiene educación Ni vergüenza Habla tú con él y le dices que por favor Que a mí no me llame mal Que más... No, pues háblame Es clarito y por lo verde Métele caña Dile que a mí no me trate de esa manera A ver qué se ha creído, ¿eh? ¿Vale? Venga, ahora me llamo cuando... Cuando... Sí te llama Muy bien, muy bien Venga, hasta luego Venga, vamos ya Ahí va Sí Me ha colgado usted el teléfono, señor Sí, le he colgado el teléfono, sí Bueno, pues que sepa usted... Pues mire usted Yo quiero que me dé baja la línea Y listo Le doy mi número de DNI Y me doy de baja la línea No, no, pero es que escuche un momentito Y si no le importa Y si no le importa Cuando hable con mi mujer Hazlo usted mejor Porque me acabo de informar Y me está diciendo De que a usted le ha faltado mucho el respeto a mi mujer Así que ten mucho cuidado Con el respeto Yo le... Perdóneme, yo a su señora no le falto el respeto Simplemente tanto... Que tiene aquí unas facturas impagadas Yo no debo ni un duro a nadie Y le voy a cortar todas las líneas de su negocio Para que se arruine usted A ver quién... A ver quién tiene aquí más valor Usted o yo Lo que tú quieras Y no me vuelva a colgar el teléfono Deme el DNI Ahí va Le paso con mi responsable Que quiere hablar con usted Se le van a quitar a usted la chulería Todo bien, venga Cari Estoy... Estoy ya ¡Fernando! ¡Fernando! Me cago en la madre que parió a... Escucha, Fernando Que te estamos gastando una broma telefónica De parte de tu mujer Que te quiere muchísimo, hombre Me quiere mucho, no Me quiere mucho Lo que me haces, me quiere Que sepa que te estamos llamando Del programa Atrévete de Cadena Día Que soy Isidro Montalvo Y que te hemos gastado esta broma Con todo el cariño De parte de tu mujer, eh Venga Bueno, Fernando Un besote muy grande Venga, igualmente Un besote grande a los dos Vale Adiós Adiós En Cadena Día Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Día Atrévete Con Javier Cárdenas Sí, buenos días Buenos días ¿Está usted durmiendo? Sí Bueno, pues a ver si Por favor Podría usted mantener Esta conversación Soy el responsable De la compañía aérea Sí Y usted ha hecho Una reclamación Referente A una pérdida De equipaje De un vuelo De Malabo, Madrid Sí Bien Y esta maleta ¿Usted sabe Qué tenía dentro? Exactamente No, yo creo No, yo creo Para el niño Y cosas como Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sí, lo estoy escuchando Sí, es un regalo De la compañía Es una camiseta En la ciudad En la ciudad En la ciudad donde Estoy viva Nosotros cotizamos Es decir, cotizamos la maleta Y cotizamos lo que pueda ser La entrada de un piso Y se puede solicitar Para que se lo indemnicemos Para la entrada de un piso ¿Podría usted elegir el barrio? No, no quiero lo del piso tampoco El piso tampoco También le digo Porque hay mucha gente Que tiene opción para cogerlo Se está cotizando De indemnización Para la gente Que ha perdido una maleta Se está regalando también Un coche de segunda mano Lo que pasa Que lleva usted escrito El nombre de la compañía En las puertas del coche No ¿Tampoco le interesa el coche? Me dice todas las opciones Y luego ya elijo uno Vale Y la última opción Es la cotización Que le podemos dar Valorando todo A lo que es la maleta La pérdida El trastorno de usted Desde haber llegado Desde Malabo a Madrid Sin el equipaje Es de dos euros ¿De dos euros? Sí ¿Masiva? Pues yo voy a llamar a mi madre Si quiero Y me deja un número de teléfono Voy a llamar a mi madre Y que me diga Si el coche, llavero La camiseta O la entrada Lo que me diga Ya os digo Vale Bueno pues nada Le voy a pasar Con el director general Del departamento de facturación De la compañía aérea Carmen Clara No te mato Tuve Que me has despertado Clara Maricarden Dime Soy Isidro Montalvo Del programa Trevete de Cadena Díaz Que te está gastando Tu amiga Clara Una broma telefónica En el programa Trevete de Cadena Díaz Pero que estás durmiendo Como una torrija Bueno, un besote muy grande Vale, hasta luego Venga, échate a dormir otro ratito, guapa Estamos toda la noche de cachondeo Chao Adiós, bonita Chao Cada mañana En Cadena Dial Con Javier Cárdenas Aquí estaba la música de Alejandro Sanz Y aquí está la broma de Isidro Montalvo Hoy nos hemos encontrado con un ladrillo gordo, ¿eh? Pero un ladrillo, hombre, porque tengo que montar una caldera Y la tengo que montar, además urgentemente Hemos cogido el teléfono al azar, hemos llamado Y nos encontramos con esta Bueno, yo no sé cómo titularlo Porque está dura Con esta llamada Sí Oye Que escucha, que no vamos a ir a poder desmontarte la caldera, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Que no voy a ir a poder montarte la caldera hoy Pero, ¿a dónde está usted llamando? Que me ha llamado Carlos esta mañana Que si... Que no, que no, que está confundiendo Y se lo está comentando Que a lo mejor tenemos la pieza Pero está tarde a última hora A ver, que se está usted confundiendo de número Por eso te digo Entonces, a mí me ha dicho Carlos José Luis Que se ha confundido usted de número Escucha un momentito Que me ha estado comentando Carlos José Luis Que no soy José Luis Que escucha un momentito Que no voy a poder ir Oye, José Escucha un momentito Que no vamos a poder ir ¿Me está escuchando? José Luis Está la mujer la que se ha puesto, yo creo Es la mujer de José Luis ¡José Luis! Que no soy José Luis ni la mujer ¿Te estás quedando conmigo o qué? Escucha un momentito Que no vamos a... Que me da igual lo que digas ¿Que te estás cachondeando o qué? Que vamos a ir... Que te vayas por ahí, chaval Que te estás cachondeando de mí Te cachondeas de tu madre Escucha un momentito Anda que te den ¡José! Ni José ni leches Que no voy a poder... Anda que te den Pero que no voy a poder... Que eres un gilip... Escucha un momentito Que te den Sire a Paco Anda y que te den por... ¡Gilip... ¡Hola! ¡Paco! ¡Idiota! ¡Paco! Escucha un momentito ¡José! Que dejes de molestar, payaso Que no podemos cortar el aluminio Hasta que no vengáis vosotros ¡Que te vayas a la mierda! ¡Paki! Has usado de Paco a Paki O sea, mi padre y mi madre Escucha, y no nos puede montar la caldera Así que fíjate cómo está Aquí estaba Que no se duche con agua fría Pero eso está como está ¡Qué bueno! Bueno, ya sabes Si quieres gastar una prueba telefónica Envíase ese email A trt.cadena.com Y decir que Esto ocurre En Estados Unidos En South Carolina Donde un árbitro De fútbol americano Pierde la cabeza Y placa a un jugador En pleno partido ¡Hombre! ¡Claro que sí! ¿Cómo que claro que sí? Sí, eso digo yo ¿Sabes lo que pesa Un jugador de fútbol americano Bonita? Que te puede caer En carrera ¿Y sabes cómo va de protegido? Ya te digo O sea Pues entonces perdió la cabeza del todo Se fue capaz de hacerlo Bueno, increíble Parece ser que El jugador le protestó una jugada Y el árbitro se la empatía Y lo dejó Blancado en el suelo ¡A mí! ¡A mí! Por cierto Un abrazo muy fuerte Bueno, a toda la gente que Practica o ha practicado Fútbol americano en España Pero especialmente a boxers Que se vuelvan a reunir Todos los integrantes del equipo En nada Que es el equipo donde yo jugaba Pero ahí jugabas tú Por eso te digo Había que tener hombros Había que tener hombros Para aguantar ahí Pero que bien lo pasábamos Un abrazo enorme a todos Los boxers Te encanta rememorar esa época Muchas veces venís con casco Y con hombreras La mejor etapa de mi vida Desde luego, junto con esta Por estar con vosotros Muy bien A punto de escapar Mola mucho Tómate lo que quieras Levantarse a las 5 A que mola Mola tope Hombre, por favor Una marcha Claro Atrévete Con Javier Cárdenas Un abrazo enorme a todos La mejor etapa de mi vida La mejor etapa de mi vida